El vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, dirigió hoy la reunión de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, COPRECLAFT, con el objetivo de conocer los avances en el trabajo de la instancia y del país en los referidos ámbitos, pues serán verificados internacionalmente. Durante la reunión, Alejandro Arevalo, titular de la Superintendencia de Bancos, dio a conocer que se preparan para la evaluación de campo que llevará a cabo el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, sobre los esfuerzos para el combate a la legalización de dinero producto de actividades delictivas. Los resultados de esas labores serán dados a conocer por el GAFI a mediados del próximo año. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.